Hola bailarines, hola bailarinas. En estos vídeos vamos a aprender las sevillanas con castañolas. Ya hemos aprendido los pasos de las sevillanas por un lado, los brazos y ahora vamos a aprender las castañolas. En un vídeo anterior os he explicado cómo empezar a tocar las castañolas. Una vez que manejamos el riapita, pues podemos introducirlas en las sevillanas. Cuarta sevillana. Nos acordamos de llevar el pulso con la mano izquierda. Es el tiempo número uno. ¿Pita? Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Con la castelluela? ¿Con la castelluela? ¿Otra vez? ¿Con la castelluela? ¿Con la castelluela? ¡Gracias! Una vez más. Tarrián, 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 pan, tarrián, pan. ¿Con el palillo? Una vez más. Una vez más. Una vez más. Una vez más. Una vez más.